El representante de la Asamblea de los Derechos Humanos de la Ciudad del Alto, David Inca, ha pedido al gobierno la baja inmediata de los militares implicados en la muerte de Sencata, de Guayani y de Sacaba, donde la verdad que hay militares que están comprometidos, tanto militares y policiales, y que debió hasta este momento ya haberse dado de baja. Hay procesos que todavía no se han iniciado y que debió iniciarse. Entonces, hoy yo quiero hacerles recordar, es lamentable que haya senadores y diputados que no saben dónde están parados. Le digo así, ¿por qué? Porque le he escuchado hablar de que van a buscar de hacer consenso con la oposición para buscar de aprobar los informes para iniciar los procesos de responsabilidad contra Yanín Áñez, y casi la mayoría han declarado así, que en esta semana van a aprobar, van a sesionar. Yo les pregunto, aquí no hay nada que aprobar, no hay nada que sesionar. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Están buscando no llegar a los dos tercios? O sea, no pueden tocar este tema cuando ya este tema, hace rato está todo listo para iniciarse los procesos. Yo no sé por qué están dilatando el tiempo, honestamente. Ya van a tener dos meses y no han hecho nada. Le digo esto porque la asamblea legislativa anterior les ha dejado todo listo. Le ha dejado servido para que puedan iniciar el proceso. Vamos a recordarle un poco la memoria, porque hasta ahora no toman acciones. ¿Qué está pasando con los ministros? ¿Qué está pasando con los senadores, con los diputados? Que no tienen un interés de que esto pueda avanzar. La asamblea legislativa, esto es el informe. La asamblea legislativa aprueba el informe final sobre la masacre de Sencata, Sacaba, Higuaianni y Yapacanía. Que recomienda un juicio de responsabilidad a Yanín Áñez por genocidio y otros delitos. En una sesión conjunta, escuchen bien, en una sesión conjunta, la Cámara de Diputados y el Senado, los legisladores aprobaron la medida con los dos tercios de sus miembros presentes, tal como mandan las normas y las leyes, dicen que tiene que haber el dos tercios. Estuvieron presentes los diputados y los senadores en una sola sesión conjunta. Luego de que una comisión de investigación entregó el informe recomendando juicio contra la presidenta dictadora Yanín Áñez, también se aprobaron procesos penales contra 11 ministros, bueno, ex ministros ahora, por la vulneración de sus derechos y las garantías. O sea, entonces, acá hubo todo un proceso de investigación y se dio de acuerdo a ley la aprobación en los dos tercios este informe final. Le dejaron todo listo. ¿Y esto cuándo sucedió? El jueves 29 de octubre. Se juntaron los diputados, los senadores, aprobaron, tal como manda la norma y la ley. Todo este informe está aprobado, listo para iniciarse los procesos penales. Y yo no sé por qué no lo han hecho. Que puedan aparecer más pruebas, que puedan aparecer otros informes, otras investigaciones complementarias, se va a ir agregando al proceso que puede encaminarse. Entonces, acá no hay que dilatar el tiempo, no hay que esperar que todavía vengan. No, no, no. Hay que ir complementando. Saldrán nuevas pruebas y hay que ir adjuntando. Pero el proceso tiene que ya iniciar. Bien lo dice el representante de los derechos humanos de la Ciudad del Alto. Hay policías militares que están trabajando como si nada hubieran pasado. Eso de oficio. Todos esos comandantes generales, hace rato toditito han pedido ya pasar de baja para iniciar y iniciar los procesos. A todos. Y no solo pues los que han estado en la masacre, sino aquellos que han estado a cargo de las comisarías, en las comandancias, donde ha visto tortura, han masacrado. Y no solo pues durante, no solo estamos hablando en el golpe de Estado, sino transcurso de todo el gobierno de Yanín Añez. Hay muchos policías militares que tienen que irse a su casa hace rato y en donde se puede encontrar responsabilidad hay que iniciar los procesos penales. Todo está aprobado. Entonces yo pregunto por qué están dilatando el tiempo, señores. Póngase a trabajar. O qué es lo que está sucediendo. Que hay cosas que pareciera que no quieren caminar. No vengan acá a dilatar el tiempo ahora a pretender decir que esa aprobación de Simón de Estado tiene valores. Estamos hablando de normas y las leyes. Señores, acá está aprobado. Yo le estoy haciendo recordar. Por si en caso, no se olviden que hay 35 muertos y que eso no puede quedar impune. Y hoy se lo pido. Desde aquí póngase a trabajar. Ojalá haya siquiera un diputado, un senador que tome la iniciativa y que realmente empiece a echar a andar y que realmente tome las cosas con seriedad. Acá no vengan a decir que no. Acá todo está aprobado, todo está listo, los informes están todos solamente para iniciar los procesos. No hay nada de aquí que el nuevo Senado que tiene que ratificar. No hay nada que ratificar. Lean las normas y las leyes. Yo le estoy hablando con leyes, señores. Acá yo conozco muy bien el Código Civil, el Código Penal. Conozco muy bien el tema de Bolivia. Estoy empapado. Le hablo con normas y con leyes y con bases. Y por eso que hoy se lo estoy diciendo. Esto fue aprobado jueves 29 de octubre. O lean el informe final que aprobó la Asamblea Legislativa. Acá las cosas son claras. Y eso, la verdad, que a veces incomoda porque no están haciendo su trabajo. Este es parte del trabajo. Y tiene que cumplir con su trabajo. Para eso ganan un sueldo. Y ya lo ha dicho ya claramente el representante de la Ciudad del Alto. Él también ya está muy incómodo. Y lo ha dicho claramente David Inca. Si acá no va a encontrar justicia, entonces va a tener que apelar ya ante los organismos internacionales porque él siente que ya se está dilatando el tiempo y ahorita va a llegar al año y prácticamente no hay nada. Entonces las cosas no pueden ser así. Esto fue lo primero que se dio a hacer en la primera semana. Entonces yo no sé por qué dilatar tanto el tiempo. Y la verdad que los familiares hasta el día de hoy están pidiendo y hoy David Inca ha dicho claramente que quiere una reunión con el presidente Luis Arce Catacora para decirle, pues, ¿por qué no da de baja? Oye, aquí en el Perú hubo durante, hace un mes atrás hubo unos problemas parecidos con temas de los policiales y le dieron de baja a toititos. Acá le dieron de baja en automático y lógicamente ahora se está investigando para iniciar procesos penales. Que tan fácil es la cosa, separarla, lo que no sirve, separarla porque está haciendo que dé malas institución. O tienen corona. No es así. Ojalá las cosas se puedan encaminar. Yo estoy diciendo claro acá. Estamos haciendo claro y diciendo las cosas tal como deberían de ser. Bueno, mis amigos, es parte del informe que hemos querido traerle para cada uno de ustedes. Vamos a escuchar la aclaración. Les quedó el representante de la Asamblea de los Derechos Humanos de la Ciudad del Alto, David Inca. Muchas gracias. En estos momentos me encuentro con el representante de la Asamblea de Derechos de la Ciudad del Alto, don David Inca. Don David, por favor, ustedes están entregando un pliego petitorio a diferentes ministerios. Esto para acelerar la investigación adentro de lo que ha sido la masacre en Sencata. Sí, son 22 puntos en el pliego petitorio. Dentro de estos 22 está el cumplimiento del Decreto Supremo 41-76. Estamos pidiendo la baja de todos los oficiales, los comandantes que han participado en la masacre de Sencata, como también de los oficiales que han sido también parte. La baja. Y no solamente la destitución del cargo, es un proceso administrativo y también penal. También estamos pidiendo de que se cumplan las recomendaciones, las tres recomendaciones que ha hecho la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa del año pasado, donde dice inicio del juicio de responsabilidades a la señora Áñez, juicios penales ordinarios a los comandantes del Ejército y de la Policía, como también a los ministros. Y también la identificación de las personas que han cometido actos de tortura en los centros de detención, aquí en la FELCC, en San Pedro. Y al mismo tiempo estamos pidiendo también al MAS y PSP de que uno no utilice la muerte como campaña electoral. No lo deben hacer, no es ético, no es moral. Pero en el acto lo están haciendo. Hay algunas personas del MAS y PSP pero en total son 22 puntos de este pliego petitorio que lo estamos presentando. Pero estos temas ya han sido presentados desde el mes de octubre del año pasado. Hasta la fecha no hemos tenido una reunión formal con el señor presidente. Esta es la cuarta carta que estamos presentando. Y si no hay una nota de respuesta oportuna, entonces lo único que nos queda es la denuncia internacional. ya sea ante la CIDH, ya sea ante la OEA, ya sea ante Naciones Unidas. Por suerte, en esta semana ya está retornando el grupo de expertos. Entonces, con ellos también vamos a pedir la reunión y si ellos nos pueden gestionar una reunión con el señor presidente, sería también importante. ¿Y los delincuentes que querían hacer levantar los depósitos de hidrocarburos? ¿Ya se tienen identificado a los militares que han... Hay 16... Hay 16... Hay 16... Existen 16... No han dicho nada. Existen 16 personas, instructores, que han venido de Sanandita. Y ellos son los que tenemos ahorita la referencia porque esa nómina quien lo ha dado ha sido el mismo comandante del ejército sobre el tema de SENCAT. Es decir, son 16 instructores, son satinadores. No son simple tropa los que han ido a hacer el operativo. Han sido satinadores especialistas en matar los famosos F-10 dentro de la jerga militar. Escuchar F-10 es la élite de la élite. Ese es el único militar que puede matar a otro militar. Ese es el militar que puede matar a policías en tanto y en cuanto tenga la orden de arriba. En este caso hay una orden expresa, eso está registrado, eso lo conoce la Asamblea Legislativa, el presidente del señor Andrónico, lo conoce el señor Mamani, este dato lo conocen los ministros. Teniendo estos informes ¿por qué no inician el juicio? Entonces podemos pensar mal, hipótesis negativa que están encubriendo a los delitos. Políticamente es posible que hayan hecho una marge político, por eso hasta la fecha no está avanzando ninguna investigación, sea administrativa o investigación vía penal. Todo eso nos llama la atención y creo que es momento de hacer el reclamo porque no podemos estar esperando hasta que se cumpla un año más, es decir, dos años no vamos a esperar, tiene que haber serenidad. Ha habido compromiso del gobierno, que lo cumplan, solamente estamos pidiendo.